Hola a todos, bueno, bienvenidos a la Grand Final, Morrocoyot vs. Kellio. Giro vs. Wolf. Esto está interesante, es obviamente un macho para favor de Wolf. Totalmente, totalmente. El Wolf de Kellio, increíble. Me parece que tiene el fundamental de Wolf bastante sólido. Sí, él era mejor con Wolf antes, debo decirlo, pero quiere volver a retomarlo. Y bueno, mira, mira, hace dos combos y ya está con un extra crédito casi del 25%. Sigue el Joggle. Uh, buen Fogartil, en desventaja al Giro. Giro es un personaje que depende mucho de que le deje sacar el menú. El menú. Porque el Neutral tiene herramientas un poco lackluster, por así decirlo. Claro. Todos sus aéreos son quitando el Nair y el AuPair. Un poco lentos, incluyendo el Faire. Uh, pero qué buena, con el... Sólido el Stock. Con el Accelerate. Buen AuPair por parte... Uh, lo mató. No me pareció que debía haber muerto. No, tenía porcentaje. Pero no. A mí tampoco me pareció. Quizás fue Maldiari. Vamos a ver qué hacen los dos jugadores en esta situación. Y ven, con un poco de extra crédito. Uh, qué buena. Esa fue una reacción muy bonita por parte de Kami. Me encantó. Me encantó porque se ve el menú, da un beat. Hizo reflector preventivo al ver el menú. Y eso es lo que usualmente quiere hacer Daniel. Kael Conner. Uh, qué bien. Kael Conner. Ay, se murió. No, no se murió. No, no se murió. No, no se murió. Bueno, ahorita creo que tenemos a Hiro con Psycho o con Ohm. Un golpe yendado y Chao Lin. O medio crítico al Chao. Uy, no vale. Y que no me leas eso en la cara, por favor. Y ya, tú me dejas secar ese menú. Dale. Eso fue combo. Lo combió. Combió el... Qué risa. Yo creo que sueltó el reflejo. No, porque él tiró el band. Ay, el de los brazos vio. Ah, qué bolas. Combió, combió. Qué bolas. Ya capte. Bueno, eso está ahí. Iba en otra vez. Ajá. No, tenía que capitalizar ahí. Sí. El giro. Eso, buena reacción. Coño, es interesante este... Este macho. Sí, o sea... Es que... Wolf tiene las herramientas para ganarlo. Bueno, el giro también, Mariko. O sea, el giro tiene que buscar el power-off. Porque como estás viendo, es muy peligroso lanzar proyectiles por el menú. Claro. Y... Y lo que tiene que acercarlo es igual muy paciente. Sí. Paciente, acercándose sin dejar que él saque todos sus juguetes, todas sus artimañas. Pero ahí vemos. Ay, sacos. Uy, no puede ser por un pelo cuca. Qué bueno es ese down smash de Wolf. Uno de los mejores down smash. Le da tiempo de hacer spot dodge y eso, Mariko. Demasiado. ¿Estás bien? Uy, no tiene MP. No tiene MP. Ahora vamos a ver cómo capitaliza esto Carlos. 4 MP. Si lo tiene afuera. Eso, está muerto. Está muerto. Está muerto. Giro sin MP afuera es una presa fácil. Lo que podía haber ligado... Giro necesita MP para usar el OP fuerte. No, para usar cualquier OP. Y todos tienen valores distintos. Si mal no me equivoco, el rapidito cuesta 5, el mediano cuesta 8 y el largo cuesta 16. Ok. No cuestan tanto, pues. Pero la clave es, ¿tienes cero de maná? Te busco hasta que te mate. Lo que tienes que hacer, por ejemplo, cuando estás cero de maná, con un giro y estás afuera, es esperar a que tengas uno de MP, lanzar menú y ligar que te salga zoom. Porque eso cuesta uno de MP. Ah, ok. Entonces, esa es la única... O acelerar touch al ledge si tienes tiempo, pero es complicadito, es complicado. ¿Qué está haciendo Daniel, que está jugando esta final rara? Está aumentando, ¿por qué? Sí, sí. ¿A quién le ganó? Ah... Bueno, esto es un match-up también raro, por el hecho de que Ike... Yo creo que es mejor. O sea... Sí es mejor, pero Wolf también puede lidiar con Ike. Claro, claro. Tiene mejores moviles. Sigue Wolf teniendo la meta. Claro. Pero, obviamente, Ike es tremendo personal. Sí. Lo que le va a costar a Wolf castigar en este macho van a ser los Rickoveris... Uy, qué bueno. Las pasé muy bien. Los Rickoveris con Saibide de Ike. Que son bien difíciles de... Sí, de pegar. De pegar. De castigar, por así decir. Porque tienes que reaccionar, básicamente. Tienes que saber que lo va a hacer. Qué buen forward deal. Lo tiene en disadvantage. Vamos a ver cómo capitaliza a Daniel. Ajá, saliendo de ahí. Y lo agarró. Opero. Eso era lo único que podía hacer, porque así bien superarlo. Ahí Carlos se dio contra el stage muy fácilmente. Vamos. No. No, pero capitalizó bien, porque Daniel tenía como 50% y ahora está en 145. Traidió el stock. Entonces, le favorece totalmente. Total. Se puso unas bolas. No sé si el reflector puede reflejar y lo pide de Ike en ese punto. No creo. Porque el de Falco sí puede, pero no sé si el de Willy. Pero yo creo que es el de Falco sí, porque se separa del cuerpo de Falco. Sí, sí. Bueno, ahorita Carlos tiene la ventaja, por muy poco. Daniel está buscando las aperturas con los nerds. Ay, qué bueno. Vi ese que lo bufearon hace poco. Ahora mata más rápido y pega mucho más duro. No sé más porcentaje. Ajá, buena salida de ventaja por parte de Carlos. No puede castigar ese Zaybis. Zaybis lo tiene que castigar en stage. Uff, qué bueno. Y mató. Mató, ok. Ese Zaybis lo tiene que castigar cuando él está B-meando al stage. No cuando... Bueno, Daniel está saliéndose de desventaja ahí. Con la presión del shield, me lo vi. Ahí está lo... Le está spameando como loco. Ahí tiene que castigar de Carlos. ¿Me lo vi? No, no, no. Tiene que esperar a que caiga o no. Uy, qué buen, pobre es macho. Uno a uno. Sería entendido que Daniel... Bueno, a Daniel antes jugaba a Bikes, pero era por la joda. Y mira... Y mira lo que está logrando. Y mira dónde llegamos. Bueno, esto está uno a uno. Vamos a Pokémon Stadium 2. Ya, se puso serio. Ahora cambió a Robin. Versus. Terry. ¿Tenemos? Uno a uno. Terry versus. Robin. Vamos a ver qué sale de esto. Si le juegas a la carne. A Robin, si le juegas a la carne. No, Robin es un personaje bueno, pero tampoco es que... Ah, Dios mío, es muy opresivo. Lo que pasa es que tienes que jugarle a los gimmicks bien. Los gimmicks hablo del Saibi, del Toron, de qué bueno. Del Toron, de... Cuando tiene la espada eléctrica, tienes que tener buena distancia de él, para que... O parrearlo. Sobre todo Terry, que tiene un jab. Creo que es Frank 3, si no mal no lo pido. Muy buen jab. Uy, qué bien. Le da el tiempo de subirse. Ni siquiera es que roleo. Subió y luego roleo en la stage. Es que ese... Ese... Arpfire es muy punishable. O sea, puedes saltarle encima y lo puedes punishar. Pero... Tienes que hacerlo con cuidado. Claro. Uy, qué buen tech. Marífico. Carlos tiene go. Ay, Dios mío. Vamos a ver, Daniel. Ay, qué buen caso con el Toron. No sé qué verga es esa, pero... Bueno, no sé si se llama. Ovi, Saibi. Y 50% en un abrir y cerrar de ojos, señores. Está aprovechando el extra crédito. Daniel. Muerto, muerto. Está muertísimo. Buena por par de Carlos. Bueno, ya sabemos que... TR con go. En el momento que yo ya... Si no lo marcan antes de 100... Va a tener la ventaja durante el go. No es que tiene la ventaja, sino que... Tiene un arma de combat muy fuerte. Sí. Oh, lo agarró. Aprovechó la invencibilidad del grab para agarrarlo. Quería hacerle spike. No pudo. Saibi, Saibi. No lo logró conectar. Ovi, cómo lo persiguió en desventaja. No lo puede concretar. Ah, creía que iba a rolear. Que iba a erdochar, perdón. Erdochar, exacto. Ay, no peor ese juego. Además, castigado y pulillado. Oye, justo cuando tenía el go. Eso es. Ya lo tiene afuera. Vamos a ver cómo capitaliza. Ay, ese fueguito. Cubriéndole la espalda a Daniel. Qué bueno. Se salió con Smash GI. Muy buen Smash GI. Vamos a ver si lo repite. No porque le hizo el mix-up. Que es OB. Y está muertillo. Dos feras a la cara. 40%. Uy, el Radamantis. 17%. Vamos a ver, Daniel. Carlos, cómo soluciona este problema en que se encuentra, ¿no? Uf, lo tiene afuera. Terry, cuando está afuera, es lo peor del mundo. Sí. Y se lleva este game, Daniel. Un game afuera de ser el campeón de la segunda edición de Lombardis Cave. Vamos a ver si Carlos logra recuperarse de esas dos derrotas seguidas. Y ver los fans. Carlos definitivamente puede ganar los derrotes, ¿eh? Sí, sí, sí puede. Pero tiene que mantenerse sereno. No puede hacer hard commitment todo el tiempo. Porque está Dar Samu, bueno. Ok. Ok, me gustó, me gustó. Y bueno, game four. Estamos... Este es un matchup positivo para golf. Totalmente. Lo gana golf. Y Daniel no creo que haya pertenecido mucho el Dar Samu últimamente, ¿no? Sí la está jugando, pero... Pero no es serio. Como el Ice, pues. No. Como el Ice. Exacto, no es serio. No quizás como ha practicado el Wario, pero sí algo, pues. Ah, 42% por parte de Carlos. Ay, fallando a Sophie, no lo punishé. Sí, lo punishé un poquito. Ah, pero con un Jap es uno punish. Exacto. Es un soft punish. Cierto. Ahí cambiando con los rayos. Ay, pero Daniel como que no está muy... Hacia los ojos. Pío, el loco no me da una muy buena señal. De que... De lo claro que tiene que estar en el nudo, ¿no? O sea, vamos a tener que jugar a distancia, cargando de short shots. Lo habilitea a caer en la cara. Y buen fluido grab. Lo tiene afuera. Misil. Ganadish. Y otro. Ay, no, no, no. No, no, no. Ya van tres seguidos que no se acaban. Sí, ya van tres. Está grabado. Aunque sea fair, marico, algo. El truco con eso es que tienes que esperar a que caiga y donde caiga lo punishás. Porque si lo punishás en el aire... Claro, él te puede mixear la caída. Él tiene un drift muy loco. Entonces, como es floating, te puede engañar un poquito. Sí, sí. A menos que tengas un ritmo muy grave, un muy grande que cubra toda la parte de arriba. Claro. Uy, casi lo caza con el Lopesmash. No lo logró. Uy, se ilvió a lo loco. Casi pega. Uy, lo veiteó muy bonito. Vamos a ver. Ay, él mixa con las granadas. Veamos qué hace Morrocoyo para ver si sella el stock. Uy, Dragon Ball. Dragon Ball. Daniel en desventaja. No lo logra concretar Carlos. Kelio. Vamos a ver. No. Tiene un pivot. 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 Graff. Ay, creo que se confundió ahí Daniel haciendo una locura. Y no... No puede ser, marico. Carlos tiene que ser más paciente con los punish games. Con ese beat tienes que ser más paciente. No, no llega. Creo que tenía salto ahí. No lo usó. Me debe a mí también la impresión. Tiene que respirar un poco. Tiene que calmarse. Si recupera el neutral, todo bien. Exacto. Lo está cambiando con misiles. Buen Nera de Alletak. Fer no logra. Ahora no... Tienes que esperar a que caiga. Ya van cinco. Sí, vamos demasiado. Y la seguidilla de O'Pers. Desventaja para Carlos. Uy, lo quería casi con el Ser para mantenerlo fuera. Uy, ese power smash pelado por poquito. Se te pega el sweet spot de ese power smash. Pega durísimo. Durísimo. Uy, qué buen recovery. Wow. Ay, cómo solucionó el Lash. Me gustó. Quería gravearlo. Me gustó. Yo lo vi también. Vamos a ver. Daniel campeando un poquito. Con los misiles no le sirve. Quería recuperar el stage con el O'Per. Bueno, lo recuperó con el Jab. Ese Jab que rara vez pega los dos hits. Sí. Uy, cazando el rol. Fer y creo que está muerto. Felicidades a Morrocoyó por haber ganado la segunda edición de Lombardi's Cave. Excelente juego es el D.Va. Los D.Va. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a comer.